Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Catarsis 22, este espacio que construimos ustedes, nuestras audiencias, con nosotros para dirimir, discutir y a veces disentir civilizadamente sobre los tópicos en tendencia de cada semana. Siempre los tópicos más candentes, más polémicos y a veces los más sabrosos y chorcheables. Para eso recuerden que tienen nuestras redes sociales, soy su servidor Pedro Comínica, entonces pueden escribir a mis redes sociales porque estamos transmitiendo, además de por Canal 22 México y Canal 22 Internacional, por Facebook Live, TikTok Live y YouTube Live, donde en las cajas de comentarios y utilizando el hashtag HagoCatarsisCon en Twitter o escribiendo a nuestro WhatsApp 5514186000, pueden llegarnos sus comentarios que mi equipo está captando en tiempo real aquí a mi teléfono para que se sumen a la conversación que tendremos el día de hoy aquí, totalmente en vivo, en Catarsis 22 y nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es una de las tendencias de la semana, auténtica y verídicamente, es una de las cofundadoras de esta plataforma ahora fundamental Opinión 51, donde las mejores plumas femeninas del periodismo de este país se juntan para darnos una nueva visión del mundo. Es además maestra en periodismo por la Universidad de Anáhuac y ha sido ganadora del Premio Nacional de Locución 2017 y 2021. Actualmente encabeza su espacio en MBS Radio, está hoy con nosotros la única, la inigualable, Pamela Cerdeira. ¡Un aplauso por favor! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida a Catarsis 22! Gracias, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Es una cita que tenemos pendiente desde hace un ratote. Es muchísimo, nada más no se nos hacía, qué bueno que lo logramos. La gente piensa que te habló hoy en la mañana, pero no. Di la verdad, me hablaste hoy en la mañana y te dije, a la hora que me diga, a la hora que me diga, yo brinco. No, lo teníamos agendado desde hace mucho, no lo habíamos podido, yo cancelé y bueno, finalmente lo logramos. No, mira, las agendas se mueven porque la vida es mutable, la vida tan es mutable que vamos a hablar de Lady Tepito, de estas pretensiones mutables de ciertas gentes. Vamos a hablar del caso de Alejandro Markovich, que es todo un tema, el hashtag Markovich, y sobre todo aunado a estas violencias urbanas, que es importante que platiquemos. Vamos a hablar del hashtag EBRAR porque la carrera ya empezó, no ha empezado, pero ya empezó. Y por supuesto vamos a hablar de este fenómeno que es el show, este nuevo documental sobre Paco Stanley. Queda mucho de qué hablar sobre los protagonistas en pantalla, pero bueno, está Pamela Cerdeira con nosotros. Esto apenas arranca, escríbanos a Catarsis 22 y comenzamos. Estamos aquí de regreso. Pamela, gracias por estar con nosotros. Oye, nuevamente, bienvenida. Gracias. Oye, para nosotros es primera vez aquí en Catarsis 22 que tenemos una tendencia personificada. Ya ves a tus órdenes. Ahí cuando gustes invitarme a algo encontraremos. Exacto, cuando me dicen, ¿están al día tus hashtags? Están al día que los tengo sentados conmigo. Pero bueno, el día de hoy tenemos nuestra primera pieza para ir como calentando motores, querida mía, que es con el hashtag Lady Tepito. Esta nota que se hizo viral a partir de esta declaración muy desafortunada sobre la familia que se manifestaba, la familia de Leslie Martínez. Y ya estamos en un punto, no de la familia de Leslie Martínez, pero sí de la susodicha afectada Daniela. Esta nota del puerco Rodríguez en nuestro funambulario donde tenemos a la funada de la semana. Ok. ¡Corre! Por su hora resulta que el pasado 8 de junio se difundió un video donde la familia de Leslie Martínez se manifestaba frente a las instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México para exigir que el caso fuera investigado como feminicidio. Y ahí la marrana torció el vamos. Lamentablemente, lo que se viralizó en el video fueron las barbaridades que les dijo una ciudadana quejándose de la manifestación, dejando tener los azules de decirles Pungi que con eso los finan a revivir. ¡Háganme usted el favor! Pero lo que prendió las redes fueron los charronazos que se ven por y es triste y niestra que dice que trabajaba en la Fiscalía y que venía del mismísimo Barrio Bravo de Tepito. Y aunque ya salió que es que a pedir disculpas, se atrevió a decir que no tenía la menor idea de por el motivo la manifestación. La neta, ni cómo ayudarla. ¿Cómo la ven? ¿La afunamos o no la afunamos? Oye, Pamela, tuvimos también en nuestra funda de la semana, la semana pasada, pues a Ana Gabriela Guevara. Siento que estamos teniendo una crisis y creo que también es un poco resultado de la pospandemia, de empatía elemental, ¿no crees? Híjole, yo no culparía a la pospandemia. En el caso de Ana Gabriela Guevara, nunca se la he visto. Y en el caso de Lady Tepito, a mí me parece un personaje extrañísimo, porque además la veo y digo, ¿están seguros que no salió de un personaje comedia? O sea, toda ella, la forma en la que se expresa, contra quién decide, la forma en la que se disculpa después. ¿En qué se ostenta? Exacto, cómo interactúa. Todo en ella me parece extrañísimo. Ahora, y sobre todo siento que hay esta proclividad en este momento a una mitomanía muy fácilmente descoyunturable a partir de las redes sociales, donde ella se ostenta como personal de la fiscalía. Y tenemos, por ejemplo, tenemos aquí esta imagen, donde ella es personal de seguridad. Que ya la propia fiscalía, como vimos en la pieza, ya se deslindó. Sí, dijo que no tenía nada que ver con ellos. Aquí tenemos la foto de ella en funciones. Pero, ¿en qué momento social estamos en México como para que una guardia de seguridad, que además luego alegó que no sabía de qué se trataba la marcha, que más estaban las pancartas, y de todos modos, esta declaración desafortunadísima. El tipo de violencia y la impunidad con la que uno puede salir abiertamente a violentar a otra persona, porque es lo que ella hace. La amenaza que le hace a los familiares es violentísima. Y que tú salgas y digas eso y que sepas que no va a pasar nada cuando haces una amenaza de ese tamaño, eso es preocupante. Y entonces hay aprovecharlo como una coyuntura para ganar seguidores. Y luego sigue, ya está, ya tengo mi cuenta de TikTok. Y como arroba Lady Tepito. Lady Tepito, por supuesto. ¿Cómo ves la responsabilidad social de estos nuevos fenómenos de proto-influencers? Porque está finalmente la gente que hace una carrera de ello. Y la gente que está teniendo esta oportunidad de tener en el vacío de su vida cotidiana este momento de celebridad. Antes decíamos que todo mundo tenía derecho a cinco minutos, que todo mundo iba a tener sus cinco minutos de fama. Y ahora decimos que todo mundo ojalá tenga sus cinco minutos de privacidad. Claro. A ver, son fenómenos y suceden. Y yo creo que antes de las redes sociales también pasaban. Lo que pasa es que eran menos, porque dependían de los medios de comunicación. Ahora, esto quiere decir que ahora ya va a tener una carrera de éxitos. Y si me la ves, no es cierto. No. Y lo que sabemos tú, yo y la gente que también empezó hace mucho tiempo en redes sociales, es que mantener algo de eso requiere un tema de constancia y de trabajo. Es mucho más allá que un golpe de suerte. Y tiene un trabajo, que eso lo platicaremos más adelante, de inteligencia emocional para saber cómo interactúas. Porque hay una realidad también, que es lo que veo un poco paralelo con esta nota, de que son cosas que tú, durante la pandemia, y es porque vi un artículo muy interesante al respecto. Dices cosas en persona que te acostumbraste a decir en las redes porque no tienes a la persona enfrente. Que son cosas, esta cosa que ella le dice a la familia, tú no le dices a nadie, no va a regresar a la vida tu familiar nunca. No, 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 no. Nunca jamás en la vida se lo dice en la cara a nadie. Ok, o sea, decir, pensar que perdimos esa sensibilidad y ahora en persona somos tan grotesos como lo éramos en redes sociales. Claro. Qué interesante. Yo pensaría que volver a estar en persona nos iba a devolver un poco de humanidad. De esa humanidad. No, hay como todo un tema sobre esta pérdida de redes sociales. Perdón. No, y hay otro tema que es muy importante, y lo debe de vivir la gente que nos está viendo en su casa en este momento, de lo que no hablamos mucho, la salud mental. O sea, esta cosa con la que de pronto cualquier cosa es un detonador de agresividad, de violencia, de comportamientos que normalmente no tendrías, también está relacionado con la salud mental. Todas las personas acabamos de atravesar un periodo en la humanidad dolorosísimo. Sí. No lo hemos dimensionado. Y tenemos que cuidar nuestra cabeza y nuestro corazón. Por eso en nuestro próximo bloque. Vamos a hablar justamente de este tema. Has puesto en la mesa. Mira, vienes así. Tú dime, yo te echo el balón. En bandeja de plata. Tenemos ya algunos comentarios antes de que entramos a nuestra siguiente nota de Milagros. Romero, hola, buenas noches desde Lima, Perú. Muchas gracias. De Iván Cobarro. Ey, ya he entrado con palomitas para ver este capítulo de Catarsis 22. Mi admiración para Pedro Cominic y Pamela Cerdeira. Rosalinda Santos. Los mitómanos hablando de mitomanía. Me encanta. Ay, ya vamos a empezar. Es temprano, muchachos. Es temprano. Esto es para que vean la prueba de que nosotros no censuramos. Y si todo sube. Antes de que hagamos calificaciones sobre los contenidos, primero hablemos de lo que compete a la nota que estamos hablando ahorita y cuando lleguemos a ese punto, pues ya le entramos a este tema. Chofito, cuando te falta barrio, te parece extrañísimo. Falta conocer todas las formas de nuestra sociedad. Sí, Chofito, pero aunque, ojo, no hablamos del lenguaje que usa Lady Tepito. No, no es el lenguaje de lo que dice. Sí, claro. Exacto. Y de ostentarte como una autoridad y una autoridad grave en el caso, además de una manifestación para reclamar justicia ante un feminicidio. O sea, eso no tiene que ver con barrio o no barrio. Digo, nomás para que estemos claros de qué estamos hablando. Y tenemos en nuestra enfermeride el hashtag Markovich, donde, regálenme el tuit, por favor, Sopitas retoma la nota de Lidia Cacho de Opinión 51, donde dio a conocer en su columna las acusaciones contra el guitarrista de Caifanes Alejandro Markovich respecto a actos de racismo, violencia intrafamiliar, señalamientos de acoso sexual y hasta intentos de asesinato. Antes de entrar a la cita que tengo sobre el artículo de Lidia, que es también alguien a quien admiro muchísimo, el patriarcado es sistémico, ¿no? Pero, ¿no existe una segunda capa de cobertura por la fama y la celebridad contemporánea? Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Y es lo que plantea Lidia Cacho en su columna. Es decir, porque entonces este personaje tiene muchísimas personas que lo aman. Entonces, el sistema de justicia no aplica para él. Entonces, no lo podemos tocar, no lo podemos voltear a ver como un ser humano que ha cometido errores. Y errores, estoy siendo ligera en mi comentario. Sí, porque además recordemos que justamente ya la Jefatura General de Policía de Investigación y el Ministerio Público implementaron el Código Águila. Tiene una orden pública de alejamiento de su esposa e hijos, ¿no? Y esto consta en un expediente, en el expediente justamente de Código Águila, la evaluación de nivel de peligrosidad del acusado se encuentra en los límites mayores a 2244 de alto riesgo de violencia feminicida. ¿Será que siempre pensamos, y vengo justamente de la nota de Lady Tepito, que es un desconocido, que es alguien desarticulado quien comete estas atrocidades, y pensar que alguien que admiro, que es un hombre de familia, no es capaz de ello. ¿Qué pasa con ese mito? A ver, creo que es uno de los, incluso los problemas de la violencia sexual y la violencia feminicida que sucede generalmente en los ámbitos cercanos o dentro del hogar. Uno piensa en el abusador, en el violador, en el maltratador, y te imaginas un monstruo terrible. No te imaginas a un padre, a un tío, a un ser querido. Y cuando eso sucede en el seno de un hogar es como, no, pero sería incapaz, pero si es tan lindo, pero si es tan atento, pero si siempre nos cuida es el abuelito o es el que mantiene el hogar, y eso hace que para las víctimas sea sumamente complicado salir a decir, sí, ese que es lindo, que es bueno, que cuida, que atiende, que protege, que a lo mejor económicamente sostiene, sí también es un abusador. Claro. Y creo que tiene que ver con esta visión binaria que tenemos sobre el mundo y las personas. Todo tiene que ser bueno o todo tiene que ser malo. Alguien puede ser extraordinario en algunas cosas, como talentoso, musicalmente hablando, y a la vez ser un abusador y un violentador. Exacto. Y del otro lado, ¿no? Y tener y entender y ver a las personas en todo su ser. Absolutamente. Y por eso tenemos nada más para cerrar este bloque, también hay que terminarlo con humor, porque las redes sociales lo hacen. Tenemos este meme, por favor, que regálenme aquí, de que finalmente hablar de estos fenómenos que se hacen virales, por ejemplo, que tenemos esto, Marta y Areda. Bueno, yo le enseñé a hablar a Lady Tepito. Que volvemos a lo mismo. Esta cuestión, ya nos están acusando de mitómanos tan temprano en el programa. Ya vienes muy rápido. Ya vienes muy rápido. Aguéntense el tercer bloque antes de que lleguen a eso. Pero justo hablar de que también las redes sociales también habitan y pulsan en el humor negro, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, y yo creo que el humor está bien y hay que sabernos reír, me lo decías tú hace tiempo, antes de entrar al aire. Si no nos queda eso, ¿qué nos queda? Y sobre todo, mientras más graves son las cosas, más hay que sonreírle a la vida. Les recordamos, estamos en Catarsis 22, que nos escriban aquí a las cajas de comentarios. Ya bien que vienen a dar aquí a mi teléfono. Y regresamos al siguiente bloque con Pamela Cerdeira, aquí en Canal 22. Catarsis 22 ¿Cómo están? Estamos aquí de regreso con Pamela Cerdeira en Catarsis 22. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden escribirnos aquí a las cajas de comentarios de Facebook Live, de TikTok Live, o escribirnos utilizando el hashtag AguacatarsisCon en Twitter y nuestro equipo los manda directamente para acá. O en nuestro WhatsApp 5514186000, donde les invitamos a al disenso o comentario siempre civilizado. Tenemos aquí, que hablando de la civilización. Qué gusto verlos. Me encanta estar con mi té frío por el calor y entrar de lleno a la plática. Saludos, Pedro y Pamela. Hola, soy Angélica Tinoco y soy su fan desde Tlanepantla. Pardo, gracias por tu periodismo, Pamela. Gracias. Pardo, 0832. Hoy me han tocado handles fáciles. OK. Vamos bien. Y tenemos nuestro trending top, mi querida Pamela, donde todos los viernes, aquí desde el Twitter de Canal 22, lanzamos una encuesta para que sea nuestra audiencia la que escoge cuál es nuestra nota central de cada emisión. Y es a partir de las votaciones. Regálenme el tuit de la votación, por favor. Y les recordamos que si ustedes abren su teléfono, literalmente van a ver qué es lo que tiene más impresiones. Aquí no hay mano negra, hay mano enana, pero no hay mano negra para escoger los temas. Y tenemos nuestro trending top, el hashtag EBRARF. OK. A partir de este tuit de Código Magenta, donde, bueno, esta nota la retomaron prácticamente todos los portales, pues nada más para que les salpimentemos su vida, el presidente pidió a los aspirantes presidenciales de su partido que se separaran de sus actuales cargos para ser considerados en la encuesta interna de Morena. Están siendo muy puntuales de que no hablamos de carrera presidencial porque ley electoral, sino para la encuesta interna. Y entonces tenemos esta nota de Azucena Oresti, donde el primero en hacerlo fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que anunció su renuncia, que ya sucedió, el 12 de junio. ¿Cómo ves las reacciones en redes? ¿De la renuncia? De la renuncia. Bien, ¿no? A ver, a mí me parece muy bien que se separen de sus cargos. Sí creo que no tener acceso a distintas funciones públicas les empareja de cierta forma el piso a todos los contendientes. Ahora, a ver, finalmente es un proceso interno de un partido y al partido puede hacer hacia adentro lo que se le dé la gana. Y eso es lo que los acuerdos a los que ellos lleguen. Entonces, a mí me parece que está bien. Ahora, eso era una de las cosas que Marcelo Ebrard pedía, que se separaran de sus cargos. Entonces, obedece a toda lógica que sea el primero en decir, yo ya me voy, si fue una de las cosas que pidió. Y le concedieron. Exacto. Ahora, hay ahorita una conversación en redes sociales, fundamentada y no porque, claro, siempre todo, ahora les están llamando corcholates, que ese fenómeno me parece muy divertido. Pero antes eran los delfines, el dedazo, etcétera. Es un poco como la misma idea. Claro. Digamos que es como el nuevo calo. Es como funar. Ok. No es como el nuevo calo. Donde, pero finalmente ya lo están hablando cuando menos abiertamente que están en la contienda. Y no era como este arreglón en lo oscurito. Ahí sí creo que hay un gane, ¿no? Cuando menos de que esté siendo público en las redes sociales. A ver. A ver. O sea, arreglado ya estaba, ¿no? Sí. Quienes iban a participar. Tanto que una más levantó la mano y le dijeron, gracias por participar. Pero eran cuatro, ya definimos quiénes eran los cuatro. Pero no todos pueden levantar la mano. Entonces, yo creo que siempre hay una serie de arreglos de los que no conocemos. Pero sí, insisto, pues también hay cosas que corresponden a los partidos hacer y decisiones a los partidos tomar. Y está bien. Y de cara al proceso electoral, pues les da, escudándose en esto que le llaman el que va a cuidar los votos. Ese es un término, para no utilizar el término precandidato, porque ley electoral. Claro. Les da una ventaja competitiva sobre el resto de los partidos. Porque finalmente ya están haciendo una campaña, que sea a pie de calle, que sea con militantes. Pero, a ver, es lo mismo como cuando oyes el siguiente spot que acaba usted de escuchar es solo para militantes del partido. Y dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo desoigo? ¿Cómo lo desoigo? Sáquenmelo de la cabeza, ¿no? Claro. Eso es lo que están haciendo y los pone en una ventaja. Yo lo que creo que sí resulta como interesante es ver que cuando menos el modelo... No sé si para mejor o para peor, creo que es muy pronto para saberlo. Claro. Pero el modelo se está moviendo. Sí. Sí, por supuesto. Las formas del modelo se están moviendo. Y obliga a los partidos de oposición a decir cómo nos movemos nosotros, si hacemos una encuesta, y hacemos un... Que hay un tema de organización en la oposición que es preocupante porque son todas las fuerzas políticas del país, no porque sea la oposición per se. Sí, sí, claro. ¿No? Sí, yo creo que en cualquier proceso democrático la falta de opciones es preocupante. Díganos qué opinan sobre este asunto de falta de opciones que tenemos en este momento y sobre este que ya no es destape, es renuncia al cargo, ¿no? Por parte de Marcelo Ebrard, donde tenemos también del Twitter, de la propia cuenta de Marcelo Ebrard, este video que no les vamos a recetar el video, justamente para que no tengan que tratar de desviar cosas, ¿no? Este no porque tenga nada de particular, donde él habla sobre los acuerdos tomados en el Consejo Nacional de Morena, justo lo que dices tú, la separación del cargo de los aspirantes, que no participe nadie de la dirigencia del partido, promoviendo a ninguna persona, que no haya caballada, como se le llamaba antes, que no haya acceso a los gastos de publicidad, prevendas, etcétera, y él aboga por ir por una competencia real. Literal, te está citando. ¿Cómo te sientes de ser citada por Marcelo Ebrard? Ya no sé qué tonto quiero que me citen. Cístenme un café, algo así. Unos mezcalitos. Exacto, unos mezcalitos, una cosa más grata. Díganos qué piensan de la cita de Marcelo Ebrard a Pamela Serde en Catarsis 22. Ya puedes decir, oye, oye, por favor. Tenemos aquí comentarios de Rocío Torres, escríbanos, por favor. Extraño ver a Pamela por las mañanas. Por favor, felicítenla por ser una de las mujeres más inteligentes de la televisión. María Guadalupe García. Esto lo pueden ver en las cajas de comentarios, para que luego no digan que yo... Luego dicen que me invento comentarios. Como si yo tuviera tiempo. No sabe lo que... No tengo vida. ¿De dónde sacan? María Guadalupe García. Muchas felicidades, Pedrito Adorado, por la invitada maravillosa que tienes hoy. Un abrazo para Pam. Gracias. Rocío Torres, que te sigue extrañando en las mañanas. Estimada Pamela Serdeira, interesantísima invitada. ¿Qué mujerón tan valiente desde nuestro... Utilizando este... No, ese no fue el hashtag. Este es 5514186000 nuestro WhatsApp. Ok. Es que somos un programa multiplataforma. No, muy bien. Ya vi, están en todo. Aquí estamos en la velocidad de todo. Adimar, saludos. Mi Peter también para Pam. Claudia, la caballero. ¿Qué tan necesarias son las etiquetas y cómo es el mismo tiempo donde pueden servir para discriminación? Estábamos hablando justamente de lo de Lady Tepito. Me regreso dos segundos a esta nota, porque sí es cierto que en redes sociales, en cuanto a Lady Tepito, se habló mucho justamente de un asunto de clase y lo que nos señalaba la compañera de que nos faltaba barrio a la hora de hablar de su ideolecto, que es el término correcto, ¿no? Todo. También la cosa es un ideolecto, güey. Ok, sí, claro. Exacto. Cosa que nosotros no tocamos. Nosotros hablamos de la violencia del mensaje y del ostentarse en un puesto. Sí, las amenazas. Exacto, ¿no? Punto. Pero, ¿cómo ves el componente que sí hubo en redes sociales de clasismo? A ver, somos un país muy clasista y muy racista, sí. Y lo decimos los blancos desde el entendido del privilegio. Y lo decimos desde nuestro inmenso privilegio. Sí. Y qué bueno que se está hablando. Yo eso lo celebro. Y así como yo todo el tiempo estoy, es que el machismo, también hay privilegios que me toca revisar, como mujer en la posición en la que me encuentro. Y no es un proceso fácil. Porque cuando uno oye hablar, hago la comparación con el machismo. Cuando uno habla del machismo, la mayoría de los hombres o muchos se sienten atacados porque nadie, nadie se considera a sí mismo machista. Machista. Como nadie se considera a sí mismo clasista o racista. Pero es la matrix. La matrix es nuestro sistema y cuando estás en el sistema no lo ves. Y verlo requiere un esfuerzo que no es tan fácil. La deconstrucción. Y que no es cómodo. Es incomodísima. Es incomodísima la deconstrucción. Y es un proceso dinámico y dialéctico. ¿Qué dicen que soy machista? Porque estoy en el 22. Pero es esto. Hay un toma y daca con la realidad. Claro. Para irte deconstruyendo. Porque hay cosas que acarreas justo sin ver. Decía Humberto Eco, me encantaría decir que lo dije yo, que justamente quien goza del privilegio es quien menos lo ve. Claro. Y darte cuenta es doloroso. Porque te das cuenta que has hecho daño, que has lastimado, que has hecho cosas mal. Que no las haces o nunca las hiciste o no creíste que dañabas o que las hacías con la intención de dañar. Insisto. Y pasa con todo. Desde un privilegio de clase. Desde un privilegio de género. Desde la comunidad LGBTQ+. O sea, de pronto a mí me pasa que mi hija me dice, es que me dijeron esto y me siento ofendidísima. Y yo le digo, pero no te lo dijeron por ofender. Y cuando empiezo a tratar de defender a no sé quién que ni conozco en su discurso, me doy cuenta que sí, que el discurso esconde... Es ofensivo. ...un subtexto muy ofensivo, pero no lo ves. ¿Por qué no lo ves? Porque no estás ahí. Entonces es un proceso en el que estamos y eso lo celebro muchísimo. Y además porque en el caso, digo, yo soy mayor, te llevo unos bucles de edad, unos cuantos bucles de edad, pero era un contexto que en tu etapa formativa no se llamaba la atención. Tuvimos una discusión bien interesante la semana pasada con Eduardo Iniesta sobre los chistes LGBTfóbicos, homofóbicos, que son los más frecuentes, ¿no? Y él le decía, pero es que son chistes, ¿qué tiene de malo? ¿Dónde lastimo si es un chiste? Y él y yo decíamos, claro, el staff puede hacer chistes sobre alopecia. Ellos, el maestro Kilo, tiene una mata plateada divina. Y el que va a decir, a lo mejor... Y él va a decir, si no es ofensivo, es un chiste. Y el de la lágrima, Remy, llegando al camerino, a lo mejor soy yo. ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer para reconocer el privilegio? A ver, creo que es un proceso individual. Sí. Que sea parte de la conversación colectiva ayuda muchísimo, pero es una decisión personal. Y qué bueno que tomo caso el tema de la comedia, porque es súper interesante. Hay cosas que ya no hacen reír. Sí. Y son esas cosas que nos hemos ido, dado cuenta. Cuando volteamos y recordamos los chistes que a lo mejor contábamos hace 10 años... Una rutina de polo polo. Claro, hoy no los contaríamos, hoy ni siquiera nos causan gracia. Y también creo que al hablar, cuando estamos expuestos todo el tiempo al micrófono o a una cámara, pues también nos arriesgamos todo el tiempo a... Híjole, ahora tengo que pensar, me decía alguien, es que ahora tengo que pensar 10 veces las cosas antes de decirlo. ¡Qué bueno! ¿En qué parte del mundo es eso? Aplaudimos el lengua de señas mexicana. ¡Exacto! ¿No? ¡Qué bueno! Justamente discutíamos también eso. Porque mucha gente, ya sabes, llora... Es como lo de la sirenita, que lloran por su infancia perdida. Porque ahora es de otro color, ¿no? Y hablan de que se está matando a la comedia. Y le digo, no. Lo que implica es que entonces tienes que pensar tu rutina. Y lo que pasa es que hemos mucho tiempo confundido el humor con el escarnio. Bueno, sí, y creo que la forma de repensar cómo nos comunicamos, cómo hacemos negocio, cómo lo que sea, es tener equipos más diversos. Porque si solo nos juntamos entre las mismas personas, pues no vamos a ver eso que también tenemos que ver y que es importante y nos construye. Exacto. Y justamente ese es el tema, Lady Tepito. Es un tema de escarnio. Tenemos, por supuesto, por lo mismo te decía yo en el primer bloque, nuestro tip de salud emocional. ¿Por qué? Porque hay crisis. Crisis brutal, crisis fatal, crisis mortal. Ya lo dijo esa filósofa Alejandra Guzmán. No empieces que ha de sigo con el jarao, ¿qué? Por favor. Y justamente tenemos esta pieza sobre qué fue la crianza, qué cosas son o no son en la crianza maltrato psicológico. Tenemos esta pieza en mi TikTok. Les invitamos a que se sumen a arroba pedrocominix si quieren más de este contenido. Y ahorita lo platicamos con ustedes a través de sus comentarios y con Pamela Cerdeira. Regresamos. No te pegaban, pero cuatro cosas que te hicieron tus padres que son maltrato psicológico. ¡Ay, cómo eres chillón de veras! Sí, claro. Como aquí es restaurante, ¿no? Te voy a dar una... Ah, ¿no que no hacías la tarea? No, 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 no. Nada de la jugada. Tú te quedas aquí conmigo. Coméntame, ¿cuáles hicieron a ti? Catarsis 22 Oigan, estamos aquí entradísimos con Pamela Cerdeira ya hablando de que si se iba a ir de su casa o no, si se podía ir de su casa o no, si podía correr o no podía correr, ¿no? Ya recordamos que tenemos, además, este capítulo que están viendo ahora, ahorita estamos totalmente en vivo para recibir sus comentarios. Ahorita, de hecho, vamos a leer unos que tenemos aquí. Pero tenemos una repetición los sábados a las 10 de la noche aquí por Canal 22 y los lunes a las 23.30 horas. Podrán volverte a disfrutar, podrán disfrutarte nuevamente en Twitter. ¡Ah, muy bien! Yo estoy en ti, no a cuadro, pero yo estoy ahí en mis redes, al pendiente de ustedes, nuestras queridas audiencias. Pues ya saben, cumpleaños, bodas, barmismas, mentadas de madre. Por eso no tienes tiempo, ya ves. ¿Ves por qué no tengo vida? Y nos escribe Cuauhtémoc Rodríguez, aplaudimos la nueva temporada de su programa y agradecemos que brinden su espacio para todes. ¡Ah, qué bonito! Muy bien. Esa E del todes, qué mal pone de sus nervios a la banda. Sí, y no sé si tú lo has observado, justo este mes hay más gente enojada. Sí. Y pasa en marzo también. Sí. En marzo, que es en el marco de la Internacional de la Mujer, leo, me toca leer a muchos hombres muy enojados, muy enojados. Sí, ¿no? Y creo que la principal fuente de enojo es el miedo, y el miedo viene por el desconocimiento. Claro. Qué importante revisarnos eso, ¿no? Ese miedo, ese coraje. Ese miedo a una letra. Y entender que el lenguaje es una cosa dinámica. Siempre lo ha sido. Claro, que está vivo, que pertenece a quienes lo hablan. Y si tú entiendes cuando te dicen todes a qué se refieren, porque decir todos y todas, o decir todos, todas y todes, no solamente estás diciendo quienes estamos aquí, estás haciendo un pronunciamiento político. De existencia, de otras identidades. De reconocimiento, claro. Exactamente, ¿no? Y que finalmente, fíjate, dice una cosa muy sabia, un artículo, ahorita no me atrevo a decir el medio, porque se me van encima así, con panteras a la yugular. Pero alguien decía, ok, no te gusta el todes, es un articulista del país. Decía, es como el matrimonio igualitario. No te quieres casar con alguien de tu mismo sexo, no lo hagas. No lo hagas, claro. Pero quien pueda y quiera, ¿no? Quien encuentre en este lenguaje una herramienta política para existir. Claro. Tiene que tener derecho a usarla. Pero les incomoda muchísimo. Sí. Es cuando pregunta, es que la RAE no ha aceptado. Hijo, pues sí, pero ve cómo se toman las decisiones. ¿Quiénes están tomando las decisiones? ¿Quién es la RAE? Su disposición, ¿quién es la RAE? Mejor ve y siéntate la Santa Claus también a sus 200 años. Y finalmente te digo, si yo te digo una palabra o la letra que sea para significar algo más grande que la misma palabra, ¿y me entiendes? Claro. El lenguaje está cumpliendo su función. Exactamente. O sea, la narrativa, la semiótica y la dialéctica están sucediendo, maestra Cerdeira. Por eso me dispuesto a maestro Comini para decirle a usted estas cosas. Gracias, maestro. Por favor, le recordamos que sigan escribiéndonos sobre el tema que recién tocamos de Marcelo Lebrard. Escríbanos utilizando el hashtag AguaCatarsisCon y a todas las plataformas donde estamos transmitiendo. Qué alegría ver a Pamela. Tengo 74 años y la admiro, siempre la veía en DPC. Ay, claro. Muchas gracias. Por favor, es nuestra voz que no cambie. Mi nombre es Marina. También estoy en Apodaca, Nuevo León. Me gusta su programación. Todos los días aprendo más. Necesitamos la verdad que está viviendo mi amado país que se nos está saliendo de las manos. Que sé que los viejos somos culpables. No tenemos cultura política y vivimos las consecuencias. Tomar responsabilidad generacional es brutal. De verdad, nuestra audiencia no deja de sorprendérmelo. La gente dice que qué atrevido soy de tener los comentarios abiertos y sin censura. Pero creo que cuando la conversación se centra a partir de una preocupación por una mejora social, se acomoda. Y llegamos al momento del hola que hace, como la llama del meme. Pamela Cerdeira, ¿tus actividades presentes? Mis actividades presentes. Estoy en radio. Hago radio de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Regresé a mi editorial a YouTube y eso me tiene muy contenta. Porque creo que tiene que ver con muchas cosas que atravesamos todas las personas en la vida profesional. Cuando estás como buscando que alguien voltee y vea tu trabajo y lo reconozca y te das cuenta que si no lo reconoces tú, ¿por qué esperarías que alguien más lo hiciera? Claro. Y eso fue lo que me impulsó a decir, no, espérate, aquí está, lo sé hacer. Claro. Vamos a hacerlo por mi cuenta. Y por mi cuenta lo entrecomí yo porque en el camino me he topado con gente muy maravillosa que me ha dicho, yo te ayudo. Yo te ayudo, yo estoy, hagámoslo juntos, sumemos. Y eso es inmensamente gratificante. Quienes nos dedicamos a los medios, y no me dejarán mentir todos los que están aquí, hacemos esto porque lo amamos. Sin duda. No caímos en los medios por casualidad. ¿Y cómo ves este nuevo fenómeno? Pensando también por Julio Astillero, que está haciendo un poco lo propio. Cada quien, evidentemente, desde lo que es su identidad y su propia convicción. Este nuevo periodismo, plataformas de periodismo autogestivo, llamémoslas así. Sí, porque finalmente... Es un reto desde muchos ángulos, porque mira, el periodismo en general en el mundo está atravesando una crisis económica durísima. En México en especial, la gente no está acostumbrada a pagar por lo que lee o por lo que ve, o por lo que sea. Perdón, yo vi un comentario justamente que me pareció muy duro. Yo sigo Opinión 51, varias colegas y amigas escriben ahí. Y la gente se queja porque tiene que pagar por leer el resto del artículo. Hay una cosa, y es una frase que es cierta. Además, cuando algo es gratis, el productor es tú. Claro. Y se vale. Dices, no soy el productor, chútame los comerciales que me tengan que chutar. Claro. Y en el caso de Opinión 51, qué bueno que lo mencionas, porque además, cuando iniciamos con Opinión, y Babel Arroyo encontró que en los principales diarios, es brillante, diarios de México había, escuchen el dato, 500 hombres escribiendo columnas de opinión y solo 50 mujeres. Es como si tuviéramos México. Y dices, ¿qué opina la gente de México? ¿Qué es México? Enciendes solo la mitad de las luces, las que representan a los hombres. Y la otra mitad, que además es mayor, en ese entonces era el 51%, solo se encienden 10, 20, 50 en este caso. Y a la cual estas a mes se le avientan encima a pagarlas, porque además... Claro. Independientemente del elefante en la habitación que ahorita toca... ¿Qué ahorita tocaremos? Ahorita llegamos al final para que se queden, porque el rating es el rating. Pues oiga usted, el suspense. Es como... Pero déjame terminar esta parte. Como Hitchcock. Estas 50, dos terceras partes no cobran por escribir. Así es. Entonces decir, oiga, no, o sea, sí tenemos que cobrar, porque nuestro trabajo, el trabajo de las mujeres, que es, como te digo, escribir una columna, como el que hacen en su casa, como estar detrás de los hijos, como lavar los platos, como... Les cuesta mucho trabajo entender la labor doméstica como un trabajo. Tiene un valor económico. Claro. Y decir, si yo pago una suscripción para leerte, porque detrás de tu texto hay años de experiencia, de talacha, de trabajo, de profesionalismo. Eso es lo que vale. Y es reafirmarlo. No importa si son 7 pesos o 10 pesos o lo que sea. Es decir, sí tu trabajo tiene un valor y lo reconozco. Claro. Y operar un portal tiene costos. Y la infraestructura tiene costos. Claro, por supuesto. Oye, querida mía, déjame echarme este comentario. Este, de Cuauhtémoc. Son un oasis y un faro de luz. Gracias por encontrar la convergencia en la diversidad. Oiga, qué bonito. Gracias. Síganos escribiendo, ya saben, con el hashtag, hagocatarsiscone en Twitter, y 5514686mini por WhatsApp y las cajas de comentarios. Pues eres tendencia esta semana. Por eso me invitaste, ¿no? Claro, por eso te hablé hoy a las 9 y 12 de la mañana. Te dije, ¿sabes? No tienes nada que hacer. Vente, vente, llevo a Catarsis. No, quiero también decirle a nuestra audiencia, porque creo que una de las cosas que nos ha distinguido aquí en Catarsis 22 es que siempre somos muy frontales y procuramos ser muy transparentes. Nosotros somos un espacio de revisión de tendencias en cuanto a qué es lo que engancha la psique colectiva para hacer viral una nota. Finalmente, a mí no me interesa erigirme en árbitro del trabajo de nadie ni de las controversias que el trabajo de nadie pueda provocar, porque para eso hay canales indicados. Yo celebro muchísimo que hayas tenido al aire, en vivo, a Martí Batres, para tener en interlocución contigo. Claro. Mucho antes de entrar en el tema, porque finalmente el tema de tu investigación es un tema que no compete a mi espacio. Claro. Y no porque me lavé las manos, sino porque no es de lo que hablamos aquí. Pero a mí sí me interesa mucho cómo viviste tú. ¿Y si esperabas este nivel de viralización? Más allá de la politización, la viralización, ¿y qué fue lo que enganchó a la gente? No, no lo esperaba, no tan grande. A ver, es una nota que se replicó en Finlandia, en la India, en Pakistán, en Turquía, obviamente, pero en lugares del mundo que ni siquiera me hubiera imaginado. En Japón, en Hong Kong. Eso, por supuesto, que no lo vi venir. Y claro que me hago esta pregunta, ¿cuál fue el factor? Y creo que son varias cosas. Una de ellas, el que lo haya lanzado desde el canal de YouTube, creo que es un factor importante. La segunda de ellas, el uso de la tecnología. Y el uso de la tecnología que nos permite pensarla para otras cosas y además una tecnología que fácilmente está al alcance de muchas personas. Si no del bolsillo, pero es algo asequible. Sí, o sea, es algo que con 750 pesos es una lana, pero puedes ir y comprar. No es pegasos, exacto, no es algo que un gobierno tenga que comprar, puedes ir y comprarlo en una tienda. Creo que el uso de la tecnología fue un factor. Y creo que también un factor muy importante fue, nos atraviesa la piel en un dolor muy profundo que los mexicanos conocemos muy bien. Que son los sismos. Y nos atraviesa otra parte que los mexicanos también conocemos muy bien, que es la generosidad. Sí. Y la otra, creo que la forma en la que está contada. Y aquí quiero ir a algo que es bien importante. Durante mucho tiempo, los medios, bueno, me voy a regresar. Cuando era niña, recuerdo ver las noticias y decir, no entiendo. Y yo pensaba, a lo mejor es que no he llegado a la edad para entender de lo que están hablando. Y lo seguía al día siguiente, pero no entiendo. Algo no me hacía sentido. Y tardé muchos años en darme cuenta que no es que yo no tuviera la edad para entender, sino que las palabras que estaban utilizando, no necesariamente los comentaristas o los periodistas, sino los sujetos de la noticia, eran tramposas. Claro. Y que el que no entendiera era parte de su intención a la hora de hablar. Y lo que yo comuniqué en mi trabajo tenía toda la intención de que fuera muy fácil de comprender y que fuera elementos que son importantes, interesantes y demás. Si el periodismo no es fácil de entender, si el periodismo no es suficientemente leído y volteado a ver, entonces, ¿de qué sirve ese trabajo que estamos haciendo? Claro. Y hay una cosa importante que me gustaría como ahorita les invitamos, por supuesto, a que comenten con nosotros. Tengo ya una notita por aquí. El hablar de que no existen las verdades absolutas, el periodismo, sobre todo el periodismo de investigación, hay hechos, sin duda alguna, pero también hay interpretaciones y hay intereses siempre. Y por ende, creo que hay y debe de haber espacios. Por eso yo partí del asunto de haber convocado al secretario de gobierno de la Ciudad de México para tener interlocución. Hay espacios para la interlocución de la nota periodística dura. que le competen a la sociedad, sin duda alguna. Claro. No. Pero también entender que hay filias y fobias en el contexto social donde también hay un factor de fe y credibilidad que estamos viviendo mucho ahorita y tiene que ver con la polarización. Sí, pero yo sí creo que la verdad es algo que no puede quedar a interpretación. De acuerdo. Hay hechos que son verificables, como el hecho que tú, yo y yo estamos hoy sentados aquí platicando y que estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Canal 22. Claro. Eso es un hecho. Claro. Eso no hay lugar a dudas. Eso no queda sujeto a interpretación. No, pero yo... Y creo que es bien importante discernir esto porque... Porque de otra forma estamos engañando a la gente y eso no se vale. De acuerdo. Y es para eso a lo que yo quería llegar. Hay subjetividad que tenemos aprendida como cultura hacia la aproximación de la noticia. No, ve, Lidia Cacho. Ahí está Mario Marín, 25 años después, diciendo, ya me exoneraron. Estamos acostumbrados como nación y toda Latinoamérica, sobre todo, a aproximarnos de manera subjetiva al periodismo. Yo creo que también es un tiempo interesante, a lo mejor justamente tras la factualidad de la tecnología, de que aprendamos a acercarnos desde otros lugares. Pero sin duda alguna también... Entonces, si es la reforma o la jornada o el universal... Yo creo que tienes que leerlos a todos. Exacto. Que sobre todo tienes que leer a aquellos que te incomodan. Claro. Yo he aprendido que cuando algo me incomoda es porque tengo mucho que aprender de ahí. Ok. Y qué bueno que retomes lo de Martí porque yo creo que todas las personas debemos ser capaces de sentarnos a la mesa y hablar. Exacto. Cuando funcionarios de gobierno, uno u otro, el que sea el color, que me digas, y medios de comunicación no podemos sentarnos a hablar libremente y discutir, pierde México. Y creo que eso es lo clave de esta tendencia que es hashtag Pamela Cerdeira, es invitar a sentarnos a la mesa. Por supuesto. Como nación necesitamos sentarnos, y sobre todo para el año que viene, sentarnos a la mesa a discutir con civilidad. Que esa sí es la vocación de este espacio. Por supuesto. Cerramos con este comentario y con unos bonitos memes rapidísimos. Yolerele, esta mujer pertenece a la clase privilegiada, pero si tiene una denuncia hay que hacer, hay que escuchar. Qué bueno que nos digan blancos. Pues, señor Libertad, Pamela, sin lugar a dudas, es una mujer valiente. Hola, les acabo de descubrir y me parece excelente. Cada cuándo se transmiten en vivo. Estamos todos los miércoles a las 7 de la noche totalmente en vivo por todas las plataformas, por Canal 22, y repetimos los sábados. Rápido, déjame ser el comercial. User 97, 52, 16, 71, 89, 39. Sencillo el planteamiento de su investigación, contundente el resultado. Insisto, para antes de que me digan, si hay cosas que dirimir, existen los foros para hacerla. Pues es que ya es parte de la cultura popular. Regálenme las mienes en cabina. O sea, creces, estudias, te preparas y te conviertes en un hashtag. Te conviertes en un hashtag. Ahí está. Mira, tenía yo unos airtags para descubrir. Tenemos varios. Vengan regalando, por favor. Ahí está. Ay, los memes maravillosos. No, un airtag. Le puse un airtag a mi tesis y mira dónde apareció. Uno más. Le puse un airtag y Beto a saber dónde termina. Una concha remojada con un cafecito de olla. ¿Cómo te sientes tú? Y con esto nos despedimos para ir al cuarto bloque final de Catarsis 22. Ser ya fructificadora de meme. ¡Eres meme! Soy meme. ¿Por qué quieres tu maestría de la náhuac? Si ya eres meme, Pabela. Meme mata todo. Meme mata todo. Yo estoy preocupada y pensando y concentrada que es la siguiente cosa que voy a investigar. ¡Exo! Y por eso tenemos aquí de Edgar Figueroa López. Si no les gusta el trabajo de la señora Cerdeira, pasen otro en vivo. ¡Corran! ¡Pues sí! Recordar, y con esto me quedo para despedir este bloque. Regresamos al bloque final. Finalmente la audiencia tiene el poder de elegir a quién nos escucha y a quién no. Y otra cosa que creo que debemos reflexionar todos cuando usamos redes sociales. Nuestro nombre queda ligado a nuestras palabras. Piensa en lo que escriben. Regresamos a Catarsis 22. Nomás sentí así... ¡Uh! Catarsis 22. De repente tiene que ver con esto que estábamos hablando. Yo te dije que aquí no hay momento a la torre. Sí, o sea, pésquelo en el corte, sí. Lo que decía esta opinión 51, o sea, entender que todo lo que una mujer hace como una labor rutinaria que implica una inversión de trabajo, de tiempo, de productividad mental... Ok. Es una labor redituable. Claro. ¿No? Y no sé, o sea, y de repente es eso. Claro, estas mujeres de Opinión 51 ya tienen su portal, que los sostengan solas. ¿Por? ¿Quieres consumir el contenido? Pero, ¿qué solas? O sea, ¿qué solas? ¿No? Creo que es una pregunta muy válida. Exacto. Y a mí me choca esta cosa de pensar, mujeres solas, no están acompañadas de otras mujeres, no están solas. Estamos muy bien acompañadas. Mesas de mujeres solas, cuando uno hace conciertos, yo dije, ¿solas de quién? Pasó, no recuerdo el lugar, fue en Latinoamérica hace ya tiempo, un feminicidio de una joven y todas las notas periodísticas decían, viajaban solas. Eran dos, ¿te acuerdas? Claro. No viajaban solas, pero es lo mismo, regresamos al tema del trabajo, ¿no? Una mujer que está cambiando el pañal a su hijo, una mujer que está cambiando el pañal a su hijo y un hombre que está cambiando el pañal a su hijo. Pues, ay, qué lindo, qué buen papá le cambia el pañal a su hijo. Es un tema de perspectiva. Exacto. Y tendría que haber una corresponsabilidad en la crianza. Dicen, es que él trabaja no sé cuántas horas. Pues, la señora se parte del humor no sé cuántas horas. También. Y están los datos, ¿eh? O sea, hombres y mujeres que trabajan fuera del hogar, aún así las mujeres, en mismas condiciones, dedican más horas al trabajo del hogar. Absolutamente. Oye, tenemos nuestro absurdo salvaje. Acuérdense de seguirnos mandando comentarios. Aquí seguimos captando sus comentarios y me los mandan en tiempo real. Aquí, mira, aquí están en mi funky town. You take me too. Este, funky town. Absurdo salvaje. Que son estas notas que ni cómo ayudarles. OK. ¿No? Y tenemos el hashtag, el show. Regálame este. Aquí tenemos esta imagen de este TikTok. Les invitamos a que vean esta cuenta, este peli de la semana, que habla del documental de cinco capítulos de Diego Enrique Osorno sobre el asesinato de Paco Stanley en 1999. ¿Qué hace? Una breve historia, revisión. Lo mismo. Yo no soy quien para ser árbitro del contenido, sino del fenómeno viral. Que es una breve historia sobre la vinculación entre la televisión mexicana y el poder político. ¿Qué es brutal? Y es donde viene el absurdo. Es, uno, gente confesando actividades criminales a cámara. Y es ahorita la serie, junto con, me voy a ahorrar el tema de la casa de los famosos, bendito Dios, Wendy no trendió esta semana. Gracias, Dios. Gracias. No tengo comunidad trans forever. Pero hay discursos que no hay. Hay diversidades en las diversidades. Unas con las que uno está de acuerdo y otras que dices tú. No sé. No te vengo manejando el tema. Hace bien. Manténgase usted virgen de la casa de los famosos. Hará usted bien en conservar esa virginidad. Ahora, ahora lo voy a ver. Ahora quiero saberlo todo. Por favor. Les voy a poner un air tag. A la chancla de Poncho de Miris, Pamela Cerdina le va a poner un air tag y sabremos esa pata en dónde estuvo. Exacto. Exactamente. En tiempo real, gracias. Me va a decir que va a echar el comercial de Apple, pero no. Oye, ¿cómo ves que se vuelve un fenómeno, un documental sobre un magnicido, un personaje muy querido? Entre otras cosas, retrata en este momento que fue muy famoso, donde se le cae una bolsita de polvo blanco a cuadro Mario Besares. Sí, qué momento. ¿En qué momento nuestra televisión llegó hasta allá? ¿En qué momento llegó hasta allá? Qué interesante. ¿No fue así antes? Antes yo lo que creo es que no pagábamos por verlo. ¿Sabes? Canal 2 y Canal 5, seamos honestos, que era donde la cultura pop se gestaba. Pero en qué momento pagamos por ver. Así es. Híjole. Creo que el contenido manda. Y hablando de esto, como del derecho al pago del contenido, pero entonces ahora pagamos también por el morbo. Es que... Y los que nos ven en casa tienen que involucrarse porque les toca a ellos y a ellas. Es la eterna discusión de los medios de comunicación. Sí. ¿De qué hablas? De lo que tienes que hablar, de lo que debes hablar o de lo que le interesa a la gente. ¿Cómo sabes qué le interesa a la gente? Bueno, en la televisión hay unos aparatitos que yo nunca he sabido de nadie que sepa de alguien que los tenga. Pero dicen que hay unos aparatitos que están en algunas casas y la gente sabe. La radio te va, te preguntan en la calle. Entonces, si le atinas a tres respuestas, va al punto y así. En internet, bueno, pues es muy claro, ¿no? Los views y tal. ¿Qué quiere la gente? Hay quien cree que la gente quiere confeti y juegos y aplausos fáciles. El juego de la boca. Hay quien cree que la gente quiere risas. Hay quien cree que la gente quiere la nota roja. Hay quien cree. Y yo creo que pues todo es válido. Tú simplemente decides como creador de contenido de qué tipo de contenido quieres crear y quién quieres que te siga. Y sin duda alguna, por un lado está la responsabilidad de los creadores, pero también, insisto, hay una responsabilidad de las audiencias. También lo que tú eliges ver determina quién eres. Sí. Al margen de las modas. Tú decides si lentas a la mona del pantalón acampanado o no. Claro, pero lo que ves en la televisión, lo que ves en tu teléfono, lo que lees, lo que te comes. O sea, eres todo lo que consumes. Eso te va construyendo. Eres una construcción de los todos. Por eso, escríbanos qué opinan del show de Paco Stanley, por favor. Y tenemos nuestra versión. ¿Qué prefieres? ¿Está usted lista para el qué prefieres? Me parece muy bien. Es una versión del cuestionario tamizado por Graucho Marx en el 56, así, a veloz a un minuto, donde yo te doy dos opciones y tú instintivamente me dices cuál es la buena. OK. ¿Te late? ¿Estás lista? Ya tengo nuestras dos cajas. Siento que lo voy a hacer muy mal. No, lo vas a hacer divino. ¿Qué prefieres? ¿Radio o prensa escrita? Radio. ¿Qué prefieres? ¿The Guardian o The New York Times? New York Times. ¿Rosario Castellanos o Elena Garro? Rosario Castellanos. Eso. ¿Pizza con piña o sin piña? No, y sin piña. Por favor. ¿Leer la mente o ser invisible? ¡Ay! Pues ser invisible. Nos queda claro. ¿Te quino o mezcal? Mezcal, siempre. Tú le haces lo mismo. ¿Simón de Beauvoir o Virginie de Penn? Simón de Beauvoir. Eres de las mías. ¿Pueblo mágico o playita? Playa. ¿Julio Scherer o Manuel Buendía? Manuel Buendía. Eso. ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? Ver el mundo arder. ¡Ese es Pamela Cerdeira! Un aplauso para Pamela Cerdeira, por favor. ¿Qué le gusta? A ver. ¿De dónde? Ya me dicen que haga despedida a ritmo de gallinazo. Ya me vieron cara de que, ay, no voy a ir al charco de las ranas porque Buru ya me está mandando el charco de las ranas. Pamela Cerdeira, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu generosidad en tiempo, porque efectivamente esto era algo que teníamos pactado hace mucho tiempo. Invitamos a nuestra audiencia, así como hoy disfrutamos de Pamela Cerdeira, la próxima semana está con nosotros Claudia Curiel de Icaza. ¿No sabes qué tipa más interesante? Muy bien. Porque además la próxima semana, me voy a echar este comercial rapidísimo, celebramos el 30 aniversario de Canal 22. Entonces tendremos un capítulo especial de Catarsis 22 donde tenemos una nota. Pues es que, fíjate, mi primera entrevista que me hicieron aquí fue en 1996, donde yo tenía el placer de degollar a la Gilmaine todas las noches en el Teatro Elénico haciendo una tragedia griega. Ok. Entonces es de celebrarse que estas manos estén manchadas de sangre y de utilería de la Gilmaine. Sí, claro. Todo es de celebrarse. ¿Cómo te sentiste hoy con nosotros? Feliz de que me hayas invitado. Muchas gracias. No, al contrario. Y ¿sabes qué? Siento que de repente, al vernos nada más en la pantalla, y a ti es el informato de un noticiero, se les olvida que eres una persona. ¿No? Pues sí, todos. Gracias por venir a recordárselas a mi público. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Catarsis 22, en vivo todos los miércoles a las 7 de la noche, la repetición los sábados a las 10 de la noche y los lunes a las 11 de la noche. En YouTube encuentran el capítulo completo a partir del domingo. Y a veces ya me lo tengo así. Los cortes y todo. Dominalísimo. Gracias, Pamela. Gracias. Salud. Salud. Salud.